¿Cuáles son las limitadas opciones para generar ingresos en ecosistemas de montaña? Dentro de las limitadas opciones para generar ingresos en ecosistemas de montaña, la cría de alpaca representa una oportunidad para el desarrollo equitativo de las comunidades que viven ahí. Sin embargo, el sobre pastoreo de alpacas es una amenaza para los bofeales, que son muy importantes para la seguridad hídrica de las comunidades y de los usuarios aguas abajo. El objetivo del taller de técnicas de tejido y costo de producción es que las mujeres artesanas de Chalhuanca mejoren la calidad de sus prendas, aumenten sus canales de venta y puedan vender sus productos a mejores precios. Y que mediante un mayor ingreso de las mujeres artesanas, se aumente el ingreso por alpaca y se disminuye la cantidad de alpaca necesaria, por ende el sobre pastoreo. Los tejidos, hemos tejido de los puntos, de los diseños. Sí, claro, por tejer tejemos, pero no sabíamos esto. Como los acabados, los diseños de modas, eso, ¿no? Conforme vi el avance de las prendas que me han mostrado. Noté que ya tenían un conocimiento básico algunas, algunas tenían un nivel intermedio, otras tenían un nivel más avanzado. El taller de capacitación me ha parecido muy bien, ¿no? Porque en sí yo nunca me he capacitado. Es la primera capacitación que se reciben en acabados, en diseños, y eso es muy importante para nosotros. Yo siento que fue un éxito el haber tomado este curso de costos, porque ellas mismas podían identificar qué producto, cuál era el costo variable, cuál era el costo fijo que usaban en una prenda. Por supuesto que hay que practicarles más con la realidad de un producto que estén elaborando. Hemos tenido un 30% de éxito de artesanas que le hemos considerado calificadas, de las cuales se han tomado sus datos, sus artesanías van a ir al catálogo. Bueno, ellas ya de alguna manera entran a un mercado diferente al que están acostumbrados a hacer. Si empezamos a hacer un mercado local, que es aquí en Arequipa, yo creo que va a funcionar tan bien con esas prácticas que ellas pueden obtener. Van a generar mejor control de calidad y van a hacer unos productos que pueden ser exportables. Mi sueño de mí es llegar a un mercado de repente más allá, ¿no? Buscar un... para poder como exportación o algo así, esa es la idea, ¿no? Para eso se aprende uno. Nuestras actividades a futuro van a consistir básicamente en esto, ¿no? Las alianzas, buscar nuevos mercados y ver que haya un entendimiento de cómo se conecta esto con el manejo de los ecosistemas frágiles altoandinos.